Lamentable, el presidente no esperaba esta venta de infancia con la gente encadenada para que no dé solución el gobernador que se acepte, ya que con la señora Comisionada Gabriela Flores no se puede llamar, no quiere ser discriminados ni que ellos se muestran directo de la edición. Y de lo mejor en la Secretaría de Trabajadores y femininas respuestas se presentó la comisionada molesta. Lamentablemente, es una pena de que la señora está ahí, falta de respeto. Nosotros, como veníamos ya hace un rato haciendo los pasos, pero la señora se lo puso en no presentarse. Es una falta de respeto como autoridad, porque si lo veo ante otra autoridad superior, es una vergüenza la clase de autoridad que tiene un músico. La mitad del músico. Es uno que no tenemos cómica para poder hacer que se vive ahora a la incorporación. ¿Por qué daban cuenta que se pasó planta permanente y que se estaba incorporando o que se está tomando mal? Exacto. Es toda una mentira lo que dice la señora Comisionada, porque, sin embargo, el presupuesto no sale de ahí, de la Comisión Municipal. Y que no lo tiene que asimilar lamentablemente. El presupuesto sale de aquí de provincia. Entonces, que no venga ella mentir. Para que ella, vinente a nosotros, vinente al pueblo y vinente acá. Hace actividades superiores de ella. Una vergüenza, sinceramente una vergüenza. Porque el presupuesto sale de acá, de provincia. Y que sigue nuestro presupuesto ahí. Sin embargo, ¿qué ha hecho la señora ahora? Acuente nuestro sueldo de nosotros. A otros vecinos. A otros vecinos. Pero no que ella lo abate de su sueldo, que le ponga a los demás vecinos. Así que vamos a estar aquí. Es por tanto que no hay más encuestas. Yo voy a vernos ahí una contestación por parte de las autoridades del país. Ahora, justamente, yo sé que lo vamos a asumir. Pero, es que si nos llegamos a nosotros a que nos den la fuente de trabajo, vamos a seguir nuestra lista y vamos a permanecer acá en cadena. Para la Secretaría de Trabajo, esto nos dejaron en mi otra lección. Porque la Comisionada, por decreto, la despide diciendo por parte de recursos. Posteriormente a eso, si no nos olvidemos que ella hizo planta permanente a su hermana. Y que Marina Flores, Secretaria de Gobierno. Y, posterior a eso, se publica una foto abrazada a nuestro gobernador. En donde dice que le da la derecha y le da el caso planta permanente. Entonces, no entendemos por qué denuncia que no tiene recursos. Y mis compañeros se quedan sin trabajo. No es solamente la localidad de izquierda, que se ve afectada. Sino que son varias localidades donde el ataque es directo hasta las compañeras municipales. Nosotros tenemos la localidad de Goizán. Tenemos Barro Negro. Tenemos Monterrito. Tenemos la localidad de Ucía. Y no nos olvidemos de la ciudad acá. Esto no hay detentados de casi negociaciones con la vida. Así que la verdad es que es lamentable esta situación. Tratamos de persuadir a nuestra compañera de llegar a este extremo. Y tener que encadenarse. Pero entiendo la situación de que no tienen solución. Esa de terminar o encadenarse. Porque necesita, como respuesta, el gobierno provincial. Que sea la eco de esta realidad. Que no sea contra. Que no dé una respuesta favorable. Para tener resistencia en la fuente de Chávez. Ahora sí pone la verdad. Por eso se ve lo que le va a hacer. No. La verdad que no es lamentable. Tenemos que ver la burla y la promisionada de algunas flores. En la localidad de Ucía. Siendo ustedes las compañeras. La verdad que es horrible esa situación. Así que por eso apelamos al criterio y a la responsabilidad con la que está gobernando. Carlos ahí. Que es el gobernador. Que él sea el que dé la respuesta.